Es un sueño cumplido el de las peluqueras en acción que lograron hoy estrenar sede propia en Güemes al 200, un grupo que pertenece al municipio que trabaja desde hace muchos años insertando laboralmente a muchas mujeres y al mismo tiempo con un fuerte compromiso social porque hacen pelucas para aquellas personas que no tienen el dinero para poder comprarlas. No sólo enseñan un oficio, también enseñan solidaridad. Costó pero al final el día llegó. Después de muchos años de lucha y esfuerzo las peluqueras en acción inauguraron la sede propia. Durante un largo tiempo recorrieron distintos espacios sin encontrar el lugar adecuado para fortalecer el trabajo. Los primeros pasos fue recolectar pelucas, después las pelucas que recolectamos que nos donaron muchísimas no nos daban con el look de la gente así que urgentemente a tratar de aprender el tejido. Me enseñó una alumna de un barrio divina que lo había aprendido en teatro. De ahí fui a Buenos Aires, me perfeccioné, le dije a las chicas me siguen y bueno arrancamos ahí. Hacíamos las pelucas, ahora son un lujo, más gruesas, más pelo, ahora salen especiales a como es la persona. Uno se va perfeccionando y así todos no paramos. Pensamos hacer un evento para traer o poder viajar para hacer una buena instrucción de esto de pelucas para que cada vez salgan mejores. Mujeres de todas las edades forman parte de peluqueras en acción. Todas encuentran un lugar de aprendizaje y contención. Es algo que te trae muchas emociones, un montón, porque vos ves la gente cuando viene, en el estado en el que viene y cómo se va, cómo cambia la sonrisa que se lleva, además de la peluca hermosa que confeccionamos nosotras con tanto amor, que lo hacemos con tanto amor, tanto cariño y no, la verdad que hermosa. Las alumnas no sólo se convierten en peluqueras, dentro de la enseñanza prevalece el sentido de compromiso social. Las nuevas instalaciones no sólo dan lugar a los cursos, también contienen el enorme trabajo del Banco de Pelucas. Hermosa, te llena el alma porque vos ves que estás ayudando a gente que lo necesita, que con lo poquito que hacemos nosotros tejiendo todos los lunes y lo que nos llevamos a tejer a nuestra casa, sabés que a la persona que se va a poner una peluca le cambia porque hemos tenido mucha gente que ha venido y nos ha dicho yo hace meses que no salgo a la calle porque no quiero que me vean pelada y ahora voy a poder salir o disfrutar con mi familia un paseo, entonces a nosotros nos llena de emociones. Las peluqueras en acción siguen creciendo, ya con casa propia aseguran que lo mejor está por venir. ¡Gracias por ver el video!